Ah, 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 ah Jamás que intentes huir Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón hable por ti Me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres por contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Llegarás que tú me has dado Por lo de ti ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Más me cansaré De amanecer Pensando en ti Esperando ir Donde estés, entre lágrimas y brisas, por olvidarme tendrás risa y no podrás ¿Con quién es él? Aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás ¿Con quién es él? Si alguien te pregunta por el pasado, me darás que tú me has dado algo de ti ¿Con quién es él? Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él ¿Con quién es él? ¿Con quién es él? ¿Tú me has dado algo de ti